Es un capo de Franco Marconi, arista de Políticas Públicas de la Fundación Libertad de Progreso. Franco, Ignacio Regueroz saluda desde El Comedio, Buenas Razones. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo va? Bien, Franco, gracias por tu gentileza. Tenemos un sábado y traer tu tiempo de estudio, de trabajo, de estar en familia para hablar con nosotros. Pero bueno, ustedes son realmente muy estimados los trabajos que hacen. Ni hablar de Políticas Públicas, todo lo que hay para decir en materia de... El cambio que se viene en la Argentina, ¿no? Que además la Fundación viene proponiendo sus libros hace mucho tiempo, está por salir la nueva edición. Pero primero te pregunto, por ahí orejeaste, parece que hemos perforado el piso psicológico del 3% de inflación mensual, lo cual me parece que es un buen dato, ¿no, Franco? Sí, por supuesto. Las consultoras, algunas se estiman en un 2 y pico, entonces eso es sumamente positivo, ya que desde el principio de año se viene diciendo que mi ley no va a poder perforar el piso del 4, después no va a poder perforar el piso del 3,5, después del 3, y sin embargo sigue rompiendo esos pisos. Ahora van a ir al 2. Esto es un hipotentismo del proceso. Ahora van a ir al 2. Ahora van a decir que no puede perforar el 2. Viste que además hay un pro de, ¿qué cuánto aguanta la gente? Yo no recuerdo, tengo 43 años de periodismo, que antes hubiera un pro de cuánto aguantaba la gente, ahora se puso de moda a hacer un pro de cuánto aguantaba la gente, la gente sigue aguantando. Por ejemplo, repudió el paro de transportes del miércoles y saludó el acuerdo de transporte del jueves. Entonces, fíjate que cambia, ¿no? Para hablar de políticas públicas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Fíjate que la gente, dentro de todo, se dio cuenta de que era necesario un cambio. De ahí el hecho de que llegara mi ley, y de ahí el hecho de que la gente siga aguantando, y el desconocimiento, el descreimiento de algunos políticos más clásicos que dicen que la gente no va a aguantar, no va a tolerar. Y al fin y al cabo, acá estamos. Franco, cuando hablamos de políticas públicas, es un capítulo apasionante, apasionante. Y vos fíjate, permitime, ¿no? Es un atendimiento. Lo voy a unir con el último premio Nobel. Fueron economistas que hablaron de la calidad institucional y del progreso de los pueblos. Yo te uno de todos, digamos, la buena política pública virtuosa, me parece que está en relación con las instituciones, pero también con la administración de la cosa pública. Y ahí vamos de lleno al tema tuyo, ¿no? Políticas públicas, siempre hablamos, bueno, nos decían, más Estado, más presencia, más Estado. Sin embargo, el Estado es el que nos asfixiaba, nos sacaba libertad. Fíjate que Sturzenegui está sacando todos los días traba, barrera, y todo lo que queda, ¿no? ¿Cómo el Estado, de alguna forma, fue otra vez un leviatán? Otra vez Hobbes volvió con todo, ¿no? Yo quiero ir a Locke. Sí, totalmente. O sea, mismo estos académicos que ganaron el último premio Nobel, lo que muestran es que si el Estado es tan grande que asfixe a la sociedad civil, que no existen instituciones que respeten la libertad de la sociedad civil, nunca va a haber desarrollo económico. No importa qué tantas riquezas tengas en tu suelo, no importa qué tanta inteligencia tenga tu gente, si el Estado no ayuda y acompaña el desarrollo de una sociedad con unas instituciones estables, con un marco jurídico que responda a la libertad, con un marco jurídico que incentive, nunca vamos a poder crecer. Y eso es a lo que hace a lo que hay que ir. Es algo que, en las políticas públicas, si bien hace Mowgli, Robinson y demás, que son la gente que ganó el premio Nobel, ellos lo ponen en ese paper. Es algo que, dentro de todo, se sabe a nivel general. Las instituciones son vitales para el desarrollo económico. Franco, vemos que todos los días desregula, por ejemplo, nuestros cielos, cómo echaron a Lancia y mil personas al cadena de valor, cómo cerraron Palomar, cómo fueron corriendo. Ahora las locos vuelven cada vez con más lugar, con más espacio, con mejores precios. Y así en todas las actividades, ¿no? Vamos desregulando, queda mucho por hacer. El mundo, la verdad, que nos está saludando. Fue una semana de oro, perforamos los 900 puntos de riesgo país, 9 más 4, 13 nada más, estamos pagando 25, 30, 35. Ayer se entraba, bajó 5 puntos porcentuales de 40, 35. Baja la inflación, suben los títulos soberanos, suben los ADRs y la gente banca, ¿no? Digo, me parece que hay un cambio. Mirá, el Grupo Apacenas, un ex capo del Banco Provincia, Casa Matriz, capo de crédito, dice, Nacho, viene, explota el crédito. El doctor Borón dice, ¿cómo no la ven? Tengo muchos mensajes de la gente, de a pie como nosotros, que está aquí, la ayuda todos los días, que dicen, ¿cómo no la ven? Viste que se puso de moda, no es académico, pero ¿cómo no la ven? Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, ya los indicadores, muestran que dentro de todo estamos saliendo de la peor parte, lo que fue el piso de la crisis económica, y ahora estamos todos en recuperación. Lo del riesgo país es un síntoma de la disponibilidad, o la muestra de voluntad del país y del gobierno, de que las cosas se están haciendo bien y se tienen que hacer bien. Por eso baja el riesgo país. Lo que muestra es eso, que el gobierno está encaminado y tiene la completa voluntad de encaminar las cosas. Entonces, ¿el por qué no la ven? Es porque siguen atascados en un modelo viejo. Siguen atascados en un modelo en el cual se piensa que la Argentina fracasa y los modelos y los gobiernos en los cuales vienen a enderezar las cosas no duran porque enderezan las cosas. Esto lo que te muestra es que hubo un cambio sustancial en la sociedad, en la forma de entender qué es lo que hay que hacer y qué no es lo que hay que hacer. Eso es lo que nos muestra todo lo que está pasando. Y de acá, yo creo, por lo menos personalmente, que vamos a ir para mejor. ¿Ustedes siempre utilizan la figura, me tomo un entendimiento, del enfermo de salud, ¿no? Que el enfermo que no va al médico, que no se opera, demora, que no toma los medicamentos, es decir, no tiene apego a cumplir, nunca está mejor. ¿Está igual o peor? Y el día en que lo hace, ya, pero entonces era así. Era que tenía que poner, reemplazarme la próstese de cadera, tenía que bajar la presión, tenía que bajar el colesterol, tenía que ir al médico, yo me parece que nosotros estamos en terapia intensiva, estamos agonizantes, ¿sí? Este médico nos mandó a la sala general, ¿sí? Y entonces no lo podemos creer. Pero yo estaba en intensiva hace unos días. Sí, totalmente, totalmente. Y es que la realidad es que tomando mismo tu metáfora del paciente o del enfermo, uno tal vez siente que cuando está enfermo y no va al médico, siente que está muy mal, que va todo para peor. Pero tomando las recetas correctas, después se sale. Eso es lo positivo, se sale tomando las recetas correctas, no haciendo lo mismo, no dejándose estar, no cualquier otra cosa que no ayude, que no ataque el problema. Entonces es justamente eso. Tomando las recetas correctas pasamos rápidamente de terapia intensiva, por lo menos a la general. Y después, si Dios quiere, le sale a la general afuera directamente del hospital, ¿no? Y en función de eso, la última, la fundación, en la hora dices, muy creíbles, creo que ya observaron que hay varias actividades que están ya en un proceso no solamente de pagar la creencia, sino de reactivación. ¿Es así esto, Franco? Sí, totalmente, es así. Es más, ya desde hace un par de meses venimos viendo unos indicadores que están dentro de todo en crecimiento. Esto implica que ya no tenemos más el que algunos meses bajan, algunos meses uno, algunos meses bajan. Ahora es un crecimiento lento pero sostenido. Y este crecimiento lento pero sostenido es importantísimo porque marca que dejamos atrás la recesión y estamos encaminándonos hacia la recuperación, hacia finalmente poder salir del pozo. Eso es lo que nosotros vemos hoy. Claro. Franco, bueno, esta semana se van a conocer los índices de las prioridades y ya tengo un de ustedes que está por debajo del 3%, es realmente muy importante eso y con una tendencia que esto va a seguir y por supuesto todo el mundo mide y pide. Ahora, ¿qué cosa no? Antes no pide. Ahora, ¿cuándo desarma en ese tiempo? Porque vio, se da cuenta, fíjate, un ríe atenuado, un ríe atenuado, ¿sí? Un ríe de pantalones cortos ya logró 18.000 millones de dólares de inversión. Un ríe atenuado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que vemos en el tema del blanqueo es una muestra pero clarísima de lo que es la confianza en el gobierno. Ni hablar de cuando se pongan en marcha los procesos de investigación, los procesos de inversión, que mismo anunció el gobierno hace poco que ya tienen tres proyectos por un valor de 1.500 millones de dólares. Imagínate cuando esos proyectos sean muchos más y cuando el mundo termine de ver que las cosas están encaminadas en Argentina, tenemos un futuro grandioso en ese sentido. Esa es la realidad. Fíjate que un hombre que sabe mucho del negocio, que es Horacio Marín, que es la nueva, y Pesos tiene ningún problema en vender su 70% más de acciones de Metrogas para seguir invirtiendo en Maca Muerta, con lo cual está llamando que tiene que hacer la planta de reconversión de gas y demás de metano, propano, butano. Nosotros vamos a poner la que hace que hacer. Eso hasta hace poco era impensado, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y eso también te muestra, y otro síntoma de eso que te muestra es todo el tema de cómo están tomando deuda las empresas, las empresas en general, más que nada las energéticas en el mercado con la figura de las obligaciones negociables, tanto a una tasa, a una tasa atractiva, como están juntando un montón de plata, ya juntaron como 6.000 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, lo que te muestra también es que hay plata en la Argentina y que de a poco se va a ir invirtiendo. Es natural que con el crecimiento del país y con las cuestiones ordenadas, con la macro ordenada, los marcos jurídicos correspondientes, con las instituciones como corresponden, vayamos hacia un desarrollo mayor. Claro. Y después se geometriza para mí. Una vez que arranca el proceso, ¿sí? Desarmado el CEPO, además con elecciones de medio término, se geometriza, se va como potenciando en la virtud, no en el defecto. Sí, totalmente, totalmente. Una vez que, a medida que el gobierno vaya desarmando el CEPO, de a poco, vamos a ver cómo, a partir de ahí, vamos a arrancar un círculo virtuoso de crecimiento. Mientras se sigan haciendo las cosas como corresponde, que yo lo que veo es que el gobierno tiene la voluntad de hacerlo, más que nada con su proyecto de presupuesto así al estilo base cero, todas esas cuestiones que se muestran es que el gobierno apunta a mantener un círculo virtuoso de crecimiento, no recaer en las cuestiones de la vieja política, del año electoral gasto más porque tengo que ganar, cuestiones así de imprimir dinero, de gastar más de lo que entra, las cosas básicas que en el mundo se conocen que hacen mal y que no se pueden sustentar, que nosotros hicimos un montón de años de este gobierno tiene las ideas claras. Está, pero Franco, los que estuvimos algunos añitos y hemos vivido la década ganada para mí, y no para ir a comisar hasta los 90, vimos que cuando lo reelejían a Mene, lo reelejían porque es el famoso voto crédito, es que no está mal el voto crédito, y ahí me dijo un gurú que conoce mucho, Papacena, me dice, mirá, el año que viene va a explotar el tema del crédito, y eso es virtuoso, no está mal en una sociedad, y la sociedad está vía de crédito para producir, para consumir, para vivir, para reformar su cáncer, eso está bien, nos vendían que no que era el Estado, no, es el crédito para las personas y las empresas. Totalmente, el crédito es la base de cualquier inversión, el crédito es la base de cualquier sociedad que busca crecer, porque el crédito no es solamente crédito para poner una fábrica, crédito para poner una inversión en vaca muerta, el crédito también es un crédito hipotecario, es un crédito prendario para sacar el auto, es un crédito para reformar más casas, es un crédito, el crédito es fungible en todos los aspectos, actúa para todos los ámbitos de la sociedad y es positivo en todos los ámbitos de la sociedad. Franco, otra vez, gracias por la gentileza por este minuto de tu día sábado de la mañana, es un gusto escucharte y un fuerte abrazo para toda la barra de la Fundación Liberté Progreso. Muchas gracias, muchas gracias por contactarme. Gracias, Franco Marconi, analista de políticas públicas de la Fundación Liberté Progreso con nosotros.